por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse con el apoyo de nuestra empresa miembro Farmacias Kielsa. Agradecemos que por favor se puedan identificar a través del chat con su nombre, cargo y empresa. Les recordamos desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad del internet durante el webinar. Debido a que la situación actual nos obliga a conectarnos desde nuestros hogares, les pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que pueda presentarse durante el webinar. Este webinar está siendo grabado, por lo que se enviará a la grabación al correo electrónico con el que se inscribieron. A continuación, tengo el agrado de presentarles a la doctora Carla García. Ella es médico de la Fundación Kielsa y también está en el área de responsabilidad social empresarial en farmacias Kielsa. Es graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es médico de Fundación Kielsa y también en el área de responsabilidad social empresarial con más de nueve años de experiencia en salud. Recordando las instrucciones, antes de darle la palabra a la doctora, mantener su micrófono y cámara desactivados, identificarse con su nombre, cargo y empresa. En el chat vamos a tener 45 minutos de presentación y 15 minutos para preguntas y respuestas. Vamos a utilizar el chat para poder realizar las preguntas y también en el chat pueden encontrar un enlace que se envió donde dice documento de apoyo para el webinar. Así que les agradecemos mucho por su presencia, bienvenidos y bienvenida doctora. Le damos la palabra. Muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes. Lástima las circunstancias, pero hay que hacer frente a las circunstancias que se nos vayan presentando. En este caso, el webinar es de bioseguridad frente al COVID-19. Este webinar está basado en la normativa oficial para Honduras que realizó la Secretaría de Salud en colaboración con la Secretaría de Trabajo. Encontrarán el link para descargar el documento porque para cada una de nuestras empresas hay algunas medidas que son específicas y así también vamos a encontrar otras medidas que nos aplican a todos. El día de hoy vamos a estudiar sobre todo aquellas que nos aplican a todos los rubros y cuando ustedes en una charla tendrán la oportunidad de leer el documento y ver si hay algunas particulares para cada una de sus empresas. El COVID-19, la nueva enfermedad que nos tiene a todos en casa, que tiene al mundo en una pandemia después de más de 100 años, que fue declarada la última pandemia en 1913. El virus, que podrán ver ustedes en la parte superior de la pantalla, es parte de la familia de los coronavirus y se denomina SARS-CoV-2 porque ya habíamos tenido en 2002 uno llamado SARS-CoV, que fue el primero. Luego tuvimos el MERS en 2012 y actualmente el único que se convirtió en pandemia fue el SARS-CoV-2 produciéndonos el COVID-19. En esta imagen ustedes pueden ver la forma del virus y por qué se le llama coronavirus. Estas marquitas rojas que ustedes ven son proteínas que se adhieren al epitelio de nuestro sistema respiratorio, pero la vulnerabilidad del virus se encuentra debajo de estas proteínas. En esta capa gris que está formada de grasa y vamos a ver más adelante cómo esta capa de grasa puede ser la clave para que destruyamos el virus antes de que quede nuestro sistema. Empezó en Wuhan, China, en el 2019. Es por eso COVID-19 y en los primeros casos positivos que nosotros reportamos para Honduras fueron el 11 de marzo de 2020. Uno en San Pedro Sula y uno en Tegucigalpa. A partir de ese momento entramos en la fase 1, es decir, país con pacientes COVID-19 positivos. Después de eso, cuando ya los pacientes son propios, que ya como nos está sucediendo ahora, son pacientes que se sigue reproduciendo el virus dentro de nuestro país y no son pacientes exportados o importados, más bien dicho, desde otros países, ya estamos en fase 3 o fase 4. Este video es un breve video que nos muestra, espero que se pueda reproducir, qué es lo que sucede en nuestro sistema para que conozcamos al enemigo, qué sucede en nuestro cuerpo cuando entra el coronavirus, el COVID-19 en nuestro sistema. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que leves y necesita saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. En este momento interrumpo para decirles que aparte de este universo de los casos confirmados, existe una gran población, una gran cantidad de población que va a ser COVID-19 positivo sin que ellos lo sepan, porque no van a tener síntomas. Se estima que entre el 30 y el 40% de los contagiados tienen esa cualidad de ser asintomático. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que generan un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si la situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la seguridad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas pueden aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán aflicción en sus pies respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los hilos, a los pelos encargados de limpiar las pies respiratorias de glucosidad y agentes infecciosos. Si las células infectan, pueden murir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantenerlo vacíos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la profusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca, característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podría presentar en estadios de membranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, la gana, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día quinto de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta siete días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba una anomalía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria dura. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros catorce a diecinueve días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de dos semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga. Tres meses se promede. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentra en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. Perdón. Es por eso que la Secretaría de Salud nos dice a nosotros cuántos pacientes han sido recuperados y la cantidad de pacientes que son recuperados versus la que son infectados nos parece muy rara porque mientras el paciente, aunque no tenga síntomas, siga saliendo con PCR, que es la reacción que nos dice si el virus aún está en el sistema positivo, no se le puede dar de alta porque aunque no tenga síntomas, aún puede contagiar a otros del virus. Hasta que ya tiene dos pruebas de PCR que dicen negativo es cuando el muchacho de Sinajer, el doctor de Sinajer, dice es recuperado y son pacientes que se envían a casa. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Entonces, en este momento estamos tratando con un virus que es tan nuevo que no sabemos cuáles van a ser las repercusiones en la salud. Las vacunas están desde diferentes frentes siendo cultivados, trabajados y hay una carrera contra tiempo. Los que van más a la delantera son laboratorios chinos, casualmente en Wuhan, donde se inicia el virus, que ya hicieron pruebas la semana pasada en poco más de 100 pacientes. Y esta semana, Estados Unidos, uno de esos laboratorios informó que ya habían hecho también pruebas en pacientes humanos en 10 personas. Entonces, ambos casos estamos esperando que sea rápida la respuesta y que podamos parar, si tenemos suerte, diciembre de 2020, contar con una vacuna que tenga todas las medidas de seguridad apropiadas. Estos síntomas son comunes en todos los casos de COVID-19, ya sea de leve, moderado, asevero o crítico. El inicio suele ser tos seca, fiebre, cansancio, síntomas relacionados con infecciones respiratorias, raros casos de arrea y en los casos cuando ya presentan dificultad respiratoria, estamos hablando de casos graves que necesitan oxígeno suplementario o casos críticos que además del oxígeno suplementario, van a requerir de una máquina que haga la tarea de respirar en lugar de ellos. ¿Cómo se propaga el COVID-19 y por qué le ha sido tan fácil a convertirse en una pandemia? Se propaga por las secreciones de nuestro sistema respiratorio. Cuando hablamos, cuando exhalamos, incluso cuando exhalamos por la nariz o por la boca, cuando estornudamos, cuando tosemos, salen gotitas o secreciones de nuestro aparato respiratorio y esas gotitas contienen miles de virus que van a contaminar a las personas a su alrededor, al alrededor de la persona contagiada y van a contagiar también los artículos, los objetos que están a su alrededor. Entonces, es así como el virus va a viajar de un lugar a otro. Por eso se les sugiere a las personas que eso de los saludos de mano, de abrazo y de beso se quede atrás porque una persona contaminada puede, en promedio, va a contagiar a dos o cinco personas más. Ese es el ratio que se ha establecido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas gotitas se quedaron encima de esa persona, esta persona tocó a alguien más, ese alguien más tocó a otra persona, luego tocaron un objeto y como los virus por cada gotita son miles, entonces así se va esparciendo la enfermedad. También en algunas ocasiones puede ser por el contacto fecal, por una persona que tuvo síntomas gastrointestinales y estos síntomas gastrointestinales, aunque son raros, pueden presentarse. Esta persona no tuvo una buena higiene después del episodio y puede contaminar los objetos a su alrededor. Por aerosoles, esto solo sucede en casos particulares de procedimientos médicos. No significa que el COVID esté en el aire. El coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus pesado si lo comparamos con otro y solo viaja lo que puede viajar dentro de nuestra expiración o dentro de nuestro estornudo o dentro de nuestra habla y el impulso que tengan esas gotitas. Más allá no puede llegar. Es por eso que se ha establecido esa distancia de entre un metro y dos metros, porque dos metros es la más larga capacidad expiratoria que tiene una persona que es como un atleta. Y luego un metro, es entre un metro y un metro y medio, estamos en riesgo de nosotros. ¿Cuánto permanece el virus con la capacidad de infectar? Dependiendo de la superficie, así lo vamos a tener capaz de infectar. En el caso del aire, que solamente de nuevo va a ser en cuidados intensivos, que se hicieron algunos procedimientos con pacientes, en la morgue, en el laboratorio o en los lugares donde está internado un paciente COVID-19 positivo. En esos lugares en donde va a estar el virus, también en el aire, porque la persona ahí está expirando y se están haciendo procedimientos médicos. En esos casos dura un máximo de tres horas. En el plástico dura alrededor de tres días. En el cartón y en el papel dura alrededor de 24 horas. En el caso de que sus empresas, al igual que la nuestra, Fielsa, presten servicios y estos servicios incluyan el cobro, ya sea con plástico, o sea tarjeta de crédito o débito, o con papel moneda, es importante instruir a los colaboradores para que se higienicen las manos entre una transacción y otra y así evitar la propagación del virus por contacto de un virus hacia otra persona. En el acero, tres días. Es por eso que se les está recomendando a las empresas una política de puertas abiertas. Que los colaboradores, cuando entremos, no tengamos que abrir y tocar esas manecillas porque serían una fuente de contaminación cruzada para la entrada del virus. En el caso del virus y de la madera, andamos alrededor de cinco y cuatro días. La bioseguridad, que es lo que estamos hablando hoy, son todas las medidas que vamos a aplicar para reducir o eliminar los riesgos a la salud de nosotros como colaboradores de la comunidad en la que nosotros estamos o la comunidad a la que nosotros atendemos en el caso de los que tenemos clientes y el medio ambiente, ya sea oficina, un centro de venta, o sea una comunidad más grande de agentes que puedan ser infecciosos, en este caso el COVID-19. Con la bioseguridad, nosotros pretendemos garantizar la salud de todos los colaboradores que estamos trabajando en este momento. Adoptar como empresa las medidas apropiadas para informar, proteger y comentar mientras promocionamos la salud de los colaboradores en temas tanto relacionados con la bioseguridad del COVID-19 como bioseguridad en general. Promover estas medidas de bioseguridad para la prevención y control de esta enfermedad mediante sistemas y programas de salud en el trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos este seminario que se les ha impartido a cada uno de los colaboradores de farmacias Kelsa. Todavía nos queda una semana más y en esa semana seguimos nosotros impartiendo para que todo nuestro público interno esté bien informado. También pueden ustedes instaurar campañas visuales de postres en lugares específicos de esta empresa o también mediante correos electrónicos que promuevan la salud y la bioseguridad frente al COVID-19. Cuando nosotros vamos a... Sí, perdón. Fíjese que algunos están teniendo dificultad para ver la presentación. Nos están comentando en el chat si podríamos verificar que tiene la presentación abierta o mejor dicho mostrada en la pantalla. Ah, ok. Ahorita lo vamos a verificar. Vamos a ver. ¿Está, Elena? ¿Está viendo mi pantalla? No, no, no la estamos viendo. Solo vemos todos los participantes en la pantalla. Ahorita está viendo mi pantalla. No, todavía no. No, entonces tendría que enviarme de nuevo la participación para que pueda compartir porque según mi sistema yo estoy compartiendo la pantalla. Ok, sí, al parecer se quedó frisada. Yo puedo ver una como candela. Sí, se quedó frisada en esa filmina. Tal vez sí podemos, Jocelyn, eliminar el rol de presentador y luego volverlo a pasar. Mil disculpas por el inconveniente. Ok, ahorita. Ok. Bueno, mientras la presentación no sigue andando, podemos hacerlo oralmente mientras podemos recuperar la presentación visual. Les decía que debemos estudiar a los colaboradores y estudiar nuestra empresa para ver cuál es la amenaza en este caso, el COVID-19. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Las formas en que se pueden contagiar, contaminar los diferentes colaboradores o clientes que acuden a nuestras instalaciones. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo va a depender del rubro de nuestra empresa. El riesgo va a ser diferente para cada uno de nosotros. En el caso de las empresas que tienen que ver con salud, el riesgo es mayor. El riesgo para las empresas que están trabajando en salud anda de alto a riesgo muy alto. El resto de las empresas nos catalogamos en riesgo medio y en riesgo bajo. En riesgo medio vamos a encontrar aquellas empresas que al igual que Kielsa tienen atención al cliente, como los bancos, los supermercados, las ferreterías y otras tantas empresas que están atendiendo público en general. Ahí van a tener riesgo medio los colaboradores. ¿Por qué? Porque están tratando con diferentes personas cada día. Aquellas empresas que mandan productos a diferentes lugares. Estos colaboradores que están expuestos a diferente público cada día, estos son los que están más expuestos y tienen un riesgo medio. Los colaboradores que nos necesitamos en casa o los colaboradores que venimos a la empresa, pero la empresa nos tiene divididos. Si en un día llegamos uno y si otro día llegamos otro, estos colaboradores andamos en un riesgo bajo si seguimos las medidas de bioseguridad. Elena, ¿no he recibido de nuevo la invitación a presentar? Sí, ahí le apareció de que tenía el rol de presentador. No sé si verifica. Ok. ¿Nada? ¿Siguen sin ver? Sí, no miramos la presentación. Ok, pero no sé cómo rescindir de mi rol de presentador. No sé cómo darle el control a usted de nuevo. No sé si ustedes lo pueden tomar para que lo vuelvan a enviar. Ok, porque ahorita... Si quiere, pásalo ahorita nuevamente. Entonces, una vez que nosotros delimitamos... ¿Quién está...? Me parece a mí el rol de presentador. Sí. ¿Usted tiene la presentación, Elena? Sí, ahorita la voy a colocar. Se lo había pasado a Elena para poder quitárselo y volcárselo a dar. Ahorita se lo puse a usted, Carla. No sé si le apareció. No, no me apareció. Ok, entonces, si quiere, Elena, con la presentación a través de usted. Sí, me indica, doctora, en qué lámina está aquí. La tengo yo, la presentación. Estamos en la lámina de amenazas, vulnerabilidades y categorización del riesgo, que es alrededor de la lámina número 11. ¿Amenazas y riesgo? ¿Amenazas y riesgo? Aparece una... ¿La pueden ver? Sí, la podemos ver. Ok, perfecto. Así que... Explicaba hasta hace un momento que aquellos trabajadores que están en contacto con público general son los que van a tener la mayor cantidad de riesgo y van a ser catalogados como riesgo medio. Siguiente. Para las medidas de bioseguridad, la más importante sería el aislamiento. Pero sabemos que no todos podemos hacer teletrabajo y que hay muchas empresas, como en el caso de la nuestra, en el caso de los bancos, en el caso de los que hacen la venta de comidas o el transporte de diferentes productos que deben seguir trabajando. En estos casos, la segunda norma más importante es el distanciamiento. Distanciamiento entre personas dentro de las oficinas y distanciamiento entre personas en los lugares donde nosotros vamos a atender a clientes. La distancia mínima que podemos observar es de un metro, pero la distancia que usted sugiere es de un metro y medio. Ese sería el ideal, eliminar aquellas reuniones en las que nosotros tengamos que tener una distancia más acortada, una distancia menor a un metro de una persona a otra. Hay que también tener en cuenta el uso de lugares comunes, como los baños y también los comedores. Entonces, delimitar dentro de los comedores el número de personas que pueden estar al mismo tiempo en ese lugar, igual que en el baño. Y apuntar el sitio, nosotros marcamos en nuestro comedor en qué lugar debe estar cada silla y en qué lugar debe quedar cada mesa. Y está prohibido el mover las mesas. Y hay un número determinado de personas que se admiten por cada turno dentro de la instalación del comedor del edificio donde están nuestras oficinas generales. Lo mismo se puede aplicar para otros tipos de lugares, otras empresas que están trabajando dentro de un edificio. Siguiente. La siguiente norma de bioseguridad es la higienización de las manos. Independientemente del lugar donde nosotros nos encontremos y de nuestro tipo de empresa, la higienización de manos va a ser vital. Y la vamos a hacer ya sea con alcohol gel, que tenga un 70% de alcohol, o bien con jabón. Cuando nosotros hablamos de higienización de manos, es una cosa bien, bien sencilla. Todas las superficies de las manos deben ser cubiertas ya sea con el gel de manos o con el jabón. En el caso del gel de manos, el alcohol inactiva los virus y les quita la capacidad de poder infectarnos. En el caso del jabón, posee la capacidad de romper aquella parte, aquella cápsula que era de grasa que les mencionaba yo al inicio. Entonces destruye completamente al virus. Las diferentes técnicas del lado de manos no las vamos a discutir porque ya todos las hemos visto en todas partes. Que palmas entre los dedos, dorso de la mano, las uñas, el dedito gordo y la muñeca. Ese es más o menos el ritmo que llevamos en todas nuestras presentaciones acerca de cómo vamos a higienizar nuestras manos. Y el tiempo de higienización va a depender de si es alcohol en gel o de si es jabón. Pero siempre toda empresa está obligada a tener ambas cosas disponibles en lugares accesibles para todos sus colaboradores. Alcohol gel y jabón. Además de ello, si se puede prescindir de los secadores de manos que son con aire presurizado y es mejor utilizar coales que sean desechables. Una vez más, era lo que les decía del virus. El virus, el jabón tiene una parte que va a destruir la grasa al igual que sucede cuando lavamos un plato en casa. El jabón puede hacer lo mismo con la superficie, esa cobertura que está hecha de grasa que tiene el virus. Y es por eso que el jabón es como uno de los mayores aliados en contra de la lucha del COVID-19 y su propagación. Siguiente. La tercer norma de bioseguridad y ahora una regla general que ha impuesto el gobierno de la república es el uso de mascarillas. En el uso de mascarillas pueden existir muchísimos mitos, muchísimas cosas cerradas. En el caso de las mascarillas de tela o de polipropileno, andan en una protección que va del 30 al 70%. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, andan alrededor del 90%. Y en el caso de las mascarillas N95 o KN95, andan alrededor del 95%, siempre y cuando estas mascarillas sean utilizadas de la forma adecuada. Antes de colocarnos la mascarilla, debemos higienizar nuestras manos. Y la mascarilla siempre debe ser puesta antes de salir de casa y debe ser retirada hasta que llegamos a casa. No debemos andar por la oficina con la mascarilla debajo en el cuello o con la nariz salida de por fuera, porque no importa el tipo de mascarilla que estemos utilizando, si no la ponemos de la forma adecuada, desde la nariz hasta la barbilla no va a servir de nada el utilizar la mascarilla más potente del mercado. Cuando nosotros debemos, por alguna razón, manipular nuestras mascarillas, lo vamos a hacer primero limpiándonos con alcohol gel de manos y luego solamente vamos a tocar las partes que son como esas tiritas que van detrás de las orejas y de ahí es donde la vamos a manipular, nunca del cuerpo. Si vamos a manipularla va a ser por dos situaciones, para tomar agua o para comer. Cuando vamos a comer, limpiamos la superficie donde vamos a colocar la mascarilla y la ponemos con la parte que está externa hacia arriba y luego nos higienizamos las manos, comemos y nos volvemos a higienizar antes de ponernos de nuevo la mascarilla. Entonces, nunca se toca el cuerpo de la mascarilla porque se considera contaminado. Cuando utilizamos siguientes, Elena, mascarillas de las que son desechables, solamente se utilizan una vez el caso de las mascarillas quirúrgicas. Que ha surgido un mito con las mascarillas quirúrgicas. La gente dice que si la parte oscura está para afuera es que son positivos y que si la parte clara está para afuera es que son negativos. Esto es un mito, es algo completamente errado. Es como decir que si me pongo el zapato derecho en el pie izquierdo soy positivo y si me lo pongo de la forma correcta soy negativo. Las mascarillas, tanto las que son KN95 como las que son quirúrgicas, que son de colores, tienen un derecho y un revés. El derecho, la parte que tiene que ir para afuera de las quirúrgicas, es la parte más oscura. Porque tiene una superficie impermeable. Y eso, si ustedes se la ponen al revés, les va dificultada aún más la respiración. Y la parte más clara debe ir en contacto con nuestro sistema respiratorio porque tiene la capacidad de absorber la humedad que se genera. Mientras hablamos y mientras respiramos. Estas mascarillas se quitan al llegar a casa, se meten en una bolsa y se desechan. Yo les recomendaría que le hagan algún tipo de daño para evitar que alguien pueda sacarlas de la basura y luego venderlas con mascarillas nuevas. Siguientes. En el caso de las normas de seguridad frente al COVID-19, ya sea para la entrada a centros de venta, a puntos de venta o a la entrada de su empresa, todos debemos ya contar con la calidad de salud. Todo colaborador o cliente que tenga una temperatura mayor a 37.5 grados de temperatura, a 37.5 grados centígrados, no puede permitirse la entrada a las instalaciones porque aunque fiebre hay muchas causas, nosotros no sabemos si esa fiebre es a causa de COVID-19. Entonces, ¿qué se hace en este caso? A mí me sucedió una vez que salí de la empresa a traer algo a mi casa al mediodía, volví, venía corriendo y a veces el ambiente puede influir un poco, está muy caliente y cuando me tomaron la temperatura salí en 37.9. Entonces el guardia lo que me dijo fue, espere un momento, esperamos tres minutos, me separaron del resto de las personas, siempre con mi mascarilla puesta y a los tres minutos me volvieron a tomar la temperatura y ya era 36.9, temperatura normal. Pero es obligatorio para todas las empresas que están laborando o que van a empezar a laborar, que tengan a la entrada, ya sea de su edificio o de su cursal, un termómetro infrarrojo para permitir o no la entrada, ya sea de colaboradores o de clientes a sus instalaciones. Siguiente, Elena. Otra norma que muchos todavía no conocemos y que a veces todavía no se ha instaurado es la limpieza y desinfección del calzado. No es que necesitamos zambuller todos los zapatos de cada una de las personas que va entrando. No, es que se debe preparar, cada uno de nosotros debe tener en la entrada de su empresa o en la entrada de su sucursal de venta una bandeja que contenga una solución de 20 ml de cloro por litro de agua y con esa solución ponerla en la bandeja y poner algún tipo de tela para que la persona pueda pasar por ahí la suela de sus zapatos y desinfectar. Porque el cloro, al igual que el alcohol, que el amoníaco y que el peróxido de hidrógeno, como ustedes podrán leer en el documento que pueden descargar, son las sustancias aprobadas para la higienización, ya sea de la suela de los zapatos o de las instalaciones en general. Entonces, dependiendo de la concentración del cloro, puede ir de 20 ml de cloro o 20 cc de cloro por litro de agua hasta 40 cc de cloro por litro de agua. Esta solución debe estar siempre lista y preparada en la entrada de nuestras empresas para que cada persona que ingrese después de tomarse la temperatura o antes de ello, se higienicen los zapatos en esta solución y debe ser cambiada todos los días. Siguiente. Desinfección de las superficies. Cada uno de ustedes en su empresa tiene un departamento de higiene o en las sucursales quien se encarga de la higiene. La más fácil de utilizar es el cloro, que se va a utilizar en la misma medida que les había mencionado antes, 20 ml de cloro por litro de agua o 40 ml de cloro por litro de agua. Esto lo van a decidir dependiendo de la concentración de hipoclorito en el cloro comercial que ustedes estén usando. Para esto no me voy a detener más porque lo van a encontrar en el documento y esto va a ser como un incentivo para que vayan allá y lo lean un poquito más. Y las superficies como las computadoras, los lectores de huella y otros equipos electrónicos, se recomienda la higienización con alcohol al 70%. Estas superficies, en el caso sobre todo de las oficinas, pueden ser limpiadas una o dos veces al día, pero en el caso de los lugares, de los locales comerciales que están atendiendo clientes, deben permitir o deben tener la capacidad de estar repitiendo este proceso de limpieza de superficies varias veces al día. Porque la cantidad de personas que está ingresando y saliendo es continua. Entonces, este proceso de desinfección de superficies debe ser continuo. Siguiente, Elena. En el caso de algunas empresas, se les va a exigir el uso de guantes. El uso de guantes es una cosa controversial porque a veces las personas que confían que por tener el guante ya no se van a usar gel de manos, ya no es necesario utilizar el gel de manos o ya no es necesario utilizar el lavado de manos. Los guantes solamente son una protección extra en el caso de que tengamos heridas o en el caso de que tengamos lastimadas nuestras manos. Nos proveen una piel extra que podemos desechar al llegar, antes de llegar a casa o podemos cambiar durante el día. Pero no sustituyen el estar teniendo que limpiarse las manos porque esos guantes, al igual que sus manos, se van a contaminar si están en contacto con el virus. Entonces, en nuestro caso como empresa, decidimos prescindir de los guantes porque notábamos que los colaboradores se sentían demasiado protegidos por el guante y desatendían un poco la desinfección de manos que es más útil que el uso de guantes. Para esto, debería ser su empresa quien destina si es o no necesario el uso de guantes. En el caso de las empresas que transportan cosas de un lugar a otro, podrían que sus empleados, que sus colaboradores se utilicen en los guantes para subir y bajar la mercadería y luego desechen esos guantes y se higienicen las manos. Pero los que estamos en la oficina o en el punto de venta, preferiríamos que lo hiciéramos sin guantes, en el caso, ese fue lo que nosotros decidimos, y impulsar más lo de la higienización de manos que la utilización de guantes. Siguiente. En el registro de la entrada y salida de nosotros como colaboradores, la mayor parte de las empresas tenemos registros de entrada que incluyen marcación con huellas dactilares o marcación de un código en un mismo lugar donde van a coincidir todos los colaboradores. Entonces, se recomienda marcar los puntos de distancia para que si hay un acúmulo de colaboradores como sucede a la entrada y a la salida, nosotros tengamos demarcada la distancia entre una persona y otra si solamente tenemos uno o dos aparatos donde se van a registrar. Además de ello, se sugiere estar higienizando estos lugares donde vamos a poner nuestra huella o donde vamos a escribir nuestras claves. En el caso del colaborador, debe de disponerse al lado del sistema de registro de un alcohol gel de manos, de un dispensador de gel de manos, para que después de poner su código y registrar tanto su entrada como su salida, pueda higienizarse las manos. En el traslado de los colaboradores desde casa hacia el trabajo y viceversa, hay que tener en cuenta que los medios de transporte debemos hablar con la persona que va a realizar esta labor. ¿Por qué? Porque ese medio de transporte debe ser higienizado así como nosotros higienizamos nuestras instalaciones y que además de eso, preferimos y se les insta a que no utilicen el aire acondicionado porque solamente va a recircular el mismo aire, lo que aumenta la probabilidad de contagio. Se les insta a que utilicen ventanas abiertas y que no excedan la capacidad que tiene instaurada cada unidad de transporte. Que cada uno de ellos debe, durante todo el trayecto de ida y vuelta a casa, utilizar siempre la mascarilla y disponer de los medios de información gráficos de prevención y síntomas del COVID-19. En este caso, los medios gráficos se pueden poner en lugares visibles, como por ejemplo la cafetería, por ejemplo el baño o la entrada de nuestra empresa. Entonces, en esos casos estamos también cumpliendo con una de las normas que se nos exigen como empresas socialmente responsables. Y además de eso, la utilización de accesorios. Se les invita a los colaboradores a que usen la menor cantidad de accesorios posible, porque entre más accesorios la persona carga consigo al llegar al trabajo, son más las cosas que va a tener que desinfectar al momento de regresar a casa. Porque recordemos, si es algo plástico, son tres días, si es algo de metal, son cuatro días. Entonces, cada accesorio que saquemos va a volver con nosotros a casa y puede ser una potencial fuente de contaminación. También se está pidiendo a las empresas que identifiquen la región geográfica de donde provienen los colaboradores. Casi siempre las empresas están divididas en departamentos y en categorías un poco más pequeñas que pueden manejarse. Por ejemplo, en nuestros casos, cada jefe de farmacia sabe dónde vive, de qué zona proviene cada uno de los colaboradores a su mando. ¿Por qué? Porque hay zonas que son de alto riesgo y en estos casos debemos tener más cuidado y de prestarle más atención a nuestros colaboradores, si vienen, en el caso de Tegucigalpa, hay áreas que están marcadas como áreas que son rojas, áreas que hay en Tegucigalpa, una área en particular cerca del aeropuerto que tiene casi el 30% de los casos activos de COVID-19 ahorita en la ciudad. Entonces, por ejemplo, colaboradores que vengan de esa área, tenemos que ser un poquito más cuidadosos con la higiene de ellos, con si presentan síntomas y también tener un plan, una comisión de higiene que nos diga y en el caso de que uno de nuestros colaboradores resulte COVID-19 positivo, ¿qué vamos a hacer? Porque ya sucedió, ya le sucedió a una cadena de supermercados, ellos hicieron lo correcto, que era ser públicos, es decir, tenemos un caso, pusieron el caso, cerraron las instalaciones hasta que desinfectaron todo y el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud les permitió volver a abrir y además de eso pusieron en aislamiento a todos los otros colaboradores que estuvieron en contacto. Eso es una de las formas en que se puede afrontar, pero ya cada empresa debe estar preparada para qué hacer en el caso de que yo tenga un brote. Le sucedió a otra empresa que es fabricante de azúcar. ¿Y qué pasó en esta empresa? Uno de los colaboradores era COVID-19 positivo, él no informó a su supervisor y siguió yendo a trabajar y ni siquiera observaba las normas de bioseguridad. Al cabo de dos o tres semanas, alrededor de 20 colaboradores más resultaron positivos con COVID-19. Entonces debemos tener dentro de nuestras planificaciones de riesgo qué vamos a hacer ante un brote de COVID-19 en nuestra empresa. Los siguientes dos son ya recomendaciones personales de Carla García como médico. En el caso de las empleadas femeninas, recomendarles que usen el cabello recogido porque si bien no se van a contagiar en el cabello, el cabello es una de esas cosas que puede arrastrar el virus y llevarlo hasta casa porque el cabello normalmente no se higieniza como el resto del cuerpo al llegar a casa. En el uso de los oasis también podría ser un lugar de contaminación para las personas que están en una empresa o también en una sucursal. Se les recomienda que estos oasis se les ponga un rotulito que diga que no haga contacto su recipiente con la boquilla del oasis para evitar la contaminación. Siguiente, Elena. Al regresar a casa. Esta es, entre mis máximas hay cinco. Es el distanciamiento o aislamiento, la higienización de manos, el uso de mascarilla, la higienización de todas las superficies y el quinto para mí, que es como sine qua non para todas las empresas, es el regreso a casa. Cuando regresamos a casa debemos intentar no tocar nada. Lo primero que vamos a hacer es desinfectar nuestros zapatos por arriba y por abajo si es posible, pero si no nos es posible por arriba, al menos la plantilla con la solución de cloro que ya les había mencionado. Debemos todos tener a la entrada de casa una botellita con esa disolución de cloro. En mi caso yo lo tengo en un spray. Con un spray y ese spray lo utilizo yo para desinfectar mis zapatos, la suela de mis zapatos y para desinfectar los objetos con que yo llego a casa. Porque cuando yo llego a casa llevo objetos conmigo que también van a estar potencialmente contaminados. En el lugar, en el número 4, vamos a ver qué dice desinfección con un paño de todas aquellas cosas que nosotros hayamos traído con nosotros del exterior. Entonces anillos, pulseras, el carnet con que entramos al trabajo, la billetera, la faja, los aritos, las pulseras, todo eso antes de entrar a casa lo debemos desinfectar. Ya sea con esa solución de cloro o sea con una solución de alcohol y en ambos casos vamos a ayudar a destruir a los virus que potencialmente nosotros podríamos entrar a casa. Luego, lo ideal sería que entremos a casa, que dejemos la ropa que trajimos de afuera, que nos quitemos la ropa fuera de casa y la metamos de una vez en una recipiente con detergente o bien en una bolsa cerrada. Pero muchos de nosotros, por la situación en que estamos, en apartamentos o en lugares en que hay zonas en común, no podemos hacerlo. Entonces se recomienda que pasen directo al baño, solo deja sus cosas ya desinfectadas en un mismo lugar siempre y que ese lugar se considere como un lugar contaminado y que nadie lo toque más que para usted poner y sacar sus cosas. Entonces, pasa de derecho al baño, si su mascarilla era desechable, se la quitó antes de entrar a casa, si su mascarilla es de las reutilizables, es lo último que se va a quitar y lo va a lavar a mano antes de bañarse. Luego se baña, pone una ropa nueva y ya está listo para interactuar con su familia. Entonces, este protocolo de regreso a casa puede ser un poquito tedioso, pero es importante porque así nosotros no llevamos contaminación al sitio de nuestros hogares. En las medidas de bioseguridad que compartimos, independientemente del rubro en que trabajemos, estas son las cinco máximas que nosotros hemos identificado dentro de este documento. Y, siguiente Elena, solamente eso tenemos nosotros para compartir con ustedes el día de hoy y me pasé un par de minutitos porque como tuvimos dificultades técnicas, pero ahora abrimos el micrófono o abrimos el chat para que ustedes puedan tener la oportunidad de aclarar algunas dudas. Excelente, doctora. Creo que es muy interesante la información que nos presenta y sobre todo ese caso o ese punto tan importante que mencionaba usted en el caso de que una empresa presente un caso positivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cuál debería de ser el protocolo para cada uno de ellos? Tiene que estar muy claro y sobre todo, como decía, bueno, la transparencia, ¿verdad? Y sería sensibilizar a los colaboradores de que digan, de que lo hablen, ¿verdad? Así que creo que en esa parte es muy importante. Vamos a ver, vamos a ir leyendo las consultas que tengan por acá. Nos dicen. ¿Qué pasa con los lugares que son ventanas selladas? ¿Se pueden utilizar ventiladores? Lo ideal sería que todos tuviéramos ventanas, pero en el caso incluso de nuestro edificio tenemos que utilizar un aire acondicionado central. Lo que se recomienda es que se desinfecte las superficies con aerosol después de que los trabajadores salen o antes de que los trabajadores entren o por lo menos una vez a la semana durante el fin de semana, que es lo que se hace en nuestra empresa, el fin de semana se desinfecta todo el edificio porque no podemos prescindir del aire acondicionado central porque nuestras ventanas son selladas. Entonces, no es que se recomiende el uso del ventilador, sino que si no tenemos otra opción, entonces lo seguimos utilizando, pero nos encargamos de higienizar esos lugares después de que los colaboradores hayamos salido. ¿Otra pregunta? Y también está el tema de los filtros, ¿verdad, doctora? Por el tema de la reciclación del aire acondicionado. Entonces, creo que dicen algunas técnicas que el departamento de mantenimiento tendría que tomar en cuenta los filtros en los aire acondicionados. El cambio en los filtros de aire acondicionado con una regularidad mayor y además de eso, incluso podrían hacer una desinfección de los sistemas periódica para que ya no solamente sea el filtro, sino todo el aparato en general y eso se puede realizar en fines de semana. Si nos dice Fanny Vázquez, dice, ¿una persona ya infectada puede volver a infectarse? Esta parte es una de las partes que nosotros todavía como familia médica estamos todavía tratando de determinar porque estamos trabajando en vacunas creyendo o bajo la máxima de que no nos podemos reinfectar. Sin embargo, como el virus está nuevo, todavía no podemos asegurar esta posibilidad de que no va a haber reinfección porque recuerden que tenemos virus como el H1N1 que puede reinfectarse la persona y existen otros virus como, por ejemplo, el virus del sarampión que solamente te da una vez. Entonces, en el caso del COVID-19 todavía no estamos seguros, pero estamos actuando bajo la máxima de que no nos podemos reinfectar. Ok, dice Silva, él es Silva, tal vez si nos confirma el nombre, ¿qué sucede cuando tenemos colaboradores con enfermedades de base? Que ya los médicos indican que sean los últimos en integrarse. ¿Hay un documento que los médicos emiten para ello? En este caso, ustedes podrían abocarse a, si ustedes tienen médicos dentro de la empresa, que el médico de la empresa les emita la nota por escrito. En el caso de los que van al seguro social pueden pedir una nota por escrito que diga, estas son las enfermedades por las que es tratado este paciente. No existe un documento oficial para esto, pero se puede solicitar, el paciente puede, está en su derecho de solicitarlo, a su médico que lo está tratando, ya sea si ustedes aceptan de médicos privados o el del seguro social en el caso de aquellos que solamente aceptamos los del seguro social, para que tratemos de, en este caso, que identificamos una vulnerabilidad en esta personal, que podamos nosotros reintegrarlos al final o también ponerlos como primeros en opciones de teletrabajo, trabajo desde casa, para evitar que ellos que son los más vulnerables puedan contagiarse porque son los que pueden llegar a etapas más críticas del coronavirus. Ok, nos dice Joel Salgado, según el artículo 95 del Código del Trabajo, en los incisos 7 y 8, habla de las obligaciones de las empresas con respecto al tema de seguridad, aunque no se menciona en detalle sobre el tema de bioseguridad, pero se estaría aplicando, y para las obligaciones de los colaboradores, es el artículo 97, inciso 4, 7, 9 y 10, nos dice Joel. Bueno, aunque ya para eso no está en el documento, ¿verdad? El documento que está en el documento. Este es un documento general de las medidas de cómo debemos actuar, cómo debe actuar una empresa con sus colaboradores, y como lo dice Joel, no es exactamente dirigido a bioseguridad, porque ha habido seguridad. El primero que se nos ha dado a todos como normativa es el que a ustedes se les compartió el día de hoy. Entonces, podemos hacer uso de las leyes que ya tenemos establecidas. Incluso aquellos pacientes que resultan COVID-19 positivos y que necesitan estar en aislamiento 15 días, a estos pacientes se les extiende como si fuera una enfermedad que fueron operados en el seguro social, se les extiende como si fuera que tuvieron el preparto o el postparto, se maneja de la misma manera, porque es una enfermedad y es un tiempo que van a estar fuera del trabajo por una infección, por una enfermedad, y todo ese tiempo va a ser tratado de la misma forma en que se trataría cualquier otra enfermedad que tenga la duración que deba tener hasta que ya tenga sus dos pruebas de PCR negativas y que ya digan, ya se puede reintegrar. Y en caso, por ejemplo, doctora, de las empresas que van a iniciar operaciones, digamos, antes de abrir, ¿sería necesario que a cada uno de los colaboradores se le haga una prueba para verificar su estado? En la Cámara de Comercio y en la Secretaría de Trabajo y Secretaría de Salud se estuvo hablando acerca de ello. No estamos en la obligación de hacer una prueba de COVID-19 a cada empleado. Si la empresa decide hacerlo, es una muy buena iniciativa para saber en qué punto estamos y qué riesgo corremos o no corremos. Pero no es una normativa. Entonces, si vamos a empezar a trabajar, tenemos la opción de hacerla, de hacer la prueba, pero no estamos en la obligación de hacer la prueba. Solamente en aquellos casos en que se sospeche que hay contacto con un caso COVID-19 o que el colaborador tenga algún síntoma y lo reporte, en ese caso sí se está obligado a hacer la prueba. De otro modo, no se obliga, pero sí es altamente recomendado que si la empresa tiene las posibilidades de hacerlo, entonces lo haga. Ok. Nos dicen también aquí con respecto a la medida de distanciamiento de 1.5 a 2 metros. ¿Es posible disminuir esta distancia si se colocan barreras protectoras o no es algo negociable? Dice, consulta por la cuestión de espacios en nuestras oficinas. Sí, hemos estado viendo bastante ese tema. En nuestro caso, estamos poniendo plexiglas en todas las sucursales que tiene farmacias Kielsa para que el cliente pueda estar a un metro de distancia el uno del otro. Para que el cliente pueda estar, perdón, a un metro de distancia del counter y de nuestro colaborador que lo está atendiendo. Entonces sí, las barreras físicas como el plexiglas ayudan a disminuir la propagación o la cantidad que puede viajar el virus de un lugar a otro. Y esa sería una de las formas en disminuir ese espacio. Pero no lo podemos disminuir a estar hombro con hombro tampoco. Podemos disminuirlo hasta un metro en lugar de un metro y medio cuando los cubículos están adecuadamente apropiados para esta situación y siempre y cuando el colaborador tenga las otras medidas de bioseguridad en cuenta. El uso de la mascarilla, gel de manos y limpieza de superficies. Excelente. Dice, en caso de contagio, ¿por cuánto tiempo se recomienda el cierre de las instalaciones? En el caso de que haya un contagio, ustedes tienen que reportarlo a la Secretaría de Salud y dependiendo el rubro en el que se trabaje será el tiempo en que se cierren las instalaciones. Porque, por ejemplo, en el caso del supermercado, el cierre tenía que ver con la desinfección de ciertos productos, no solamente de ciertos espacios y también con el desecho de otros ciertos productos. Entonces, la determinación de cuánto tiempo va a estar cerrada las instalaciones la va a hacer la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Trabajo y ustedes cuando avisen que tienen un caso de COVID-19 positivo. Excelente. En cuanto al uso del cloro, también preguntan si, como este químico posiblemente tenga algunos efectos secundarios, no sé si se recomiendan también otros químicos que se puedan utilizar. Hay otros químicos que se pueden utilizar, los pueden encontrar en el documento Marco que ya les compartió usted, Elena, está el peróxido de hidrógeno, está también el amonio cuaternario, pero en el caso de estos dos, de hecho, para mí, como médico, son todavía más peligrosos que el uso del cloro, porque recordemos que vamos a utilizar una dilución bien, bien leve de cloro. Pongan, por ejemplo, en el caso del cloro comercial, tenemos cloros comerciales que están al 2% de hipoclorito de sodio y otros cloros que están al 5% de hipoclorito de sodio por el empaque en el que nosotros lo compramos y de ese empaque nosotros solamente vamos a sacar, en el caso de que esté al 5%, solamente vamos a sacar 20 cc para agregarle a un litro entero de agua, entonces la dilución que nosotros necesitamos y que es efectiva para combatir al virus es bastante baja, sí, tiene efectos secundarios, pero comparado con otros métodos de higienización tiene menos efectos secundarios. El otro que podríamos utilizar pero que sería mucho más difícil sería el utilizar detergentes, sustancias que sean detergentes o jabones para la limpieza de superficie, solo que en este caso tardaría más porque estamos hablando de agua y tiempo de que el agua se seque. Correcto, sí, ahí sería lo ideal pues hacer el uso correcto y las medidas o cantidades adecuadas, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahorita pues ya estamos a la hora del cierre del webinar y pues han hecho muy interesantes preguntas, también es importante que puedan contactarse, ¿verdad? Ahí nosotros enviamos hace unas semanas información por si las empresas quisieran que pues Farmacia Esquielsa y a través de la doctora Carla pues les pueda brindar más detalles y alguna charla para sus colaboradores, así que pues están ellos a la orden y le agradecemos muchísimo a la doctora Carla García por este tiempo que nos han compartido así que y también agradecemos ¿verdad? a todos los que estuvieron el día de hoy conectados en este importante webinar, así que muchísimas gracias y ya pronto buen provecho y feliz fin de semana. Muchísimas gracias doctora Carla. Raúl, Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado y de nuevo estamos a la orden si alguna de sus empresas está interesada en que nosotros les impartamos el webinar, ya sea a las cabezas de la empresa o a los colaboradores, nosotros estamos abiertos a dar esta capacitación, ya lo hemos estado haciendo con muchas empresas y es muy importante que la información fluya, lo único que nos puede ayudar en este caso es que la información fluya, así que si ustedes necesitan reforzamiento o quieren que compañeros suyos o colaboradores en masa reciban la información, nosotros estamos abiertos, además también tenemos una conferencia acerca de cómo manejar el estrés en esta crisis que el COVID-19 nos tiene, porque a veces también no solamente están las medidas físicas, sino las condiciones psicológicas que afectan esta situación. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y estamos a la orden, con Elena pueden hacer contactos para que nosotros les demos todas las charlas que ustedes tienen en el radio y muchísimas gracias, por favor, cuídense y manténganse a salvo. ¡Gracias!